¿Cómo hacemos aras de cebolla? Me sobró un pancito del domingo que tengo acá y que ya no da para más. Entonces lo utilizo. Nunca tienes nada en tu casa, siempre recicla. Lo vamos acá a romper todo y vamos a hacer un pan raso. Una vez que lo tengo listo, lo retiro y lo voy a poner sobre mi fuentecita. Mirá lo bueno que quedó. Acordate que la cebolla tiene que estar cortada en aros gordos y con nada de centro. Voy a poner a calentar el aceite. Dos pasitos que vamos siguiendo. Que se caliente el aceite, cortamos la cebolla, tenemos el pan procesado y vamos a romper unos huevitos. Mezclo los huevitos. Y ahora vamos a ponerle un poco de harina de margotana acá en este platito. Tiki, 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 tiki. Y con mucha prolijidad. Acá le vamos a poner un poquito de sal que me había olvidado para que queden un poquito saladitos aunque después siempre es riquísimo ponerle el aros de cebolla a sal. ¡Qué ricos son los aros de cebolla! Ahí vamos poniendo, pasando por harina. Sacudimos bien los restos. Pasamos por huevo. Y acá, para que veas bien, le ponemos el pan. ¡Oh, compado, 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 compado! Sacudimos bien. Ahí está nuestra cebollita. ¡Qué rico! Y ahí lo dejamos cocinar. Vamos a ir haciendo más aritos acá. Y acuérdate que los aros de cebolla son como un dip para comer con amigos, para comer con una salsita, para acompañar un pollo, para acompañar cualquier cosa. Son riquísimos. A mí me encantan estos. Queden bien cubiertos de huevo, es súper importante. Siempre, siempre la cobertura de la cebolla bien pasadita por huevo. No, no, mirá los popados de estos aritos de cebolla crocantes. No, están buenísimos. Tiernitos y crocantes. Lo más. Hacelos, no te los pierdas. Y disfrutalos en una picadita.